Domingo 22 de septiembre. La tregua. Esta ya es creo que la final. Vamos a ver. Domingo 22 de septiembre. No podía enviarme un telegrama. Me ha prohibido que vaya a su casa, pero si mañana lunes no aparece, descubriré de todos modos algún pretexto para visitarme. Lunes 23 de septiembre. Dios mío. 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 Viernes 17 de enero. Hace cuatro meses que no anoto nada. El 23 de septiembre no tuve valor para escribirlo. El 23 de septiembre a las tres de la tarde sonó el teléfono. Rodeado de empleados, formularios, consultas, levanté el tubo. Una voz de hombre dijo, Señor Santomé, mire, está hablando con un tío de Laura. Una mala noticia, Señor. Verdaderamente una mala noticia. Laura falleció esta mañana. En el primer momento no quise entender. Laura no era nadie. No era Avellaneda. Falleció, dijo la voz del tío. La palabra es un asco. Falleció significa un trámite. Una mala noticia, había dicho el tío. ¿Él? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe cómo una mala noticia puede destruir el futuro y el rostro y el tacto y el sueño? ¿Qué sabe? Lo único que sabe es decir, falleció. Algo tan insoportablemente fácil como eso. Seguramente se estaba encogiendo de hombros y eso también era un asco. Fue por eso que cometí algo tan horrible. Con la mano izquierda hice una pelota con una planilla de ventas. Con la derecha acerté el tubo a mi boca y dije lentamente, ¿Por qué no se va a la mierda? No recuerdo bien. Me parece que la voz preguntó varias veces. ¿Cómo dijo, Señor? Pero yo también dije varias veces. ¿Por qué no se va a la mierda? Entonces me quitaron el teléfono y hablaron con el tío. Creo que grité, resoplé, dije tonterías. Apenas sí podía respirar. Sentía que me desabrochaba en el cuello, que me aflojaba en la corbata. Hubo una voz desconocida que dijo, ha sido un choco emocional. Y otra voz, esta así conocida, la de Muñoz, que se puso a explicar. Era una empleada que la apreciaba mucho. En esa nobulosa de sonidos había también sollozos de Santini, una chavacanísima explicación de Robledo sobre el misterio de la muerte y las rituales e instrucciones del gerente para que se enviara una corona. Al fin, entre Sierra y Muñoz consiguieron meterme en un taxi y me trajeron a casa. Blanca abrió la puerta, asustadísima, pero Muñoz enseguida la tranquilizó. No se preocupe, señorita, su papá está perfectamente. ¿Sabe lo que pasó? Es que falleció una compañera y él se impresionó muchísimo. Y con razón, porque era una chica macanuda. Él también dijo, falleció. Bueno, quizá el tío Muñoz y los otros hagan bien en decir, falleció. Porque eso suena tan ridículo, tan frío, tan lejos de Avellaneda, que no puede herirla, no puede destruirla. Entonces, cuando estuve en casa, solo en mi cuarto, cuando hasta la pobre Blanca me retiró el consuelo de su silencio, moví los labios para decir, murió. Avellaneda murió. Porque murió es la palabra, murió es el derrumbe de la vida, murió viene de dentro, trae la verdadera respiración del dolor, murió es la desesperación, la nada frígida y total, el abismo sencillo, el abismo. Entonces, cuando moví los labios para decir, murió, entonces vi mi inmunda soledad, eso que había quedado en mí, que era bien poco. Con todo el egoísmo de que disponía, pensé en mí mismo, en el remendado ansioso que ahora pasaba a ser. Pero esa era, a la vez, la forma más generosa de pensar en ella, la más total de imaginarla a ella. Porque hasta el 23 de septiembre, a las 3 de la tarde, yo tenía mucho más de Avellaneda que de mí. Ella había empezado a entrar en mí, a convertirse en mí, como un río que se mezcla demasiado con el mar, y al fin se vuelve salado como el mar. Por eso, cuando movía los labios y decía, murió, me sentía atravesado, despojado, vacío, sin mérito. Alguien había venido y había decretado, despojelo a este tipo de cuatro quintas partes de su ser, y me habían despojado de cuatro quintas partes de mi ser. Lo peor de todo, es que ese saldo que ahora soy, esa una quinta parte de mí mismo que me he convertido, sigue teniendo conciencia, sin embargo, de su poquedad, de su insignificancia. Me ha quedado una quinta parte de mis buenos propósitos, de mis buenos proyectos, de mis buenas intenciones, pero la quinta parte que me ha quedado de mi lucidez, alcanza para darme cuenta de que eso no sirve. La cosa se acabó, sencillamente. No quise ir a su casa, no quise verla muerta, porque era una indecorosa desventaja. Que yo la viera y ella no, que yo la tocara y ella no, que yo viviera y ella no. Ella es otra cosa, es el último día, allí puedo tratarla igual a igual. Es ella bajándose del taxi, con el remedio que yo le había comprado, es ella caminando unos pasos y dándose vuelta para dedicarme a un gesto. Lloro y me aferro a este llanto. El último, el último gesto, me aferro a este último gesto. Aquel día escribí que en ese instante tuve la seguridad de que entre ella y yo existía comunicación, pero la seguridad existía mientras ella existía. Ahora mis labios se mueven para decir, murió, Avellaneda murió. Y la seguridad está extenuada. La seguridad es una cosa impúdica, indecorosa, que nada tiene que hacer acá. Volví a la oficina, claro, a que los comentarios me atravesaran, me pudrieran, me hartaran. Me dijo la prima que era una gripe vulgar y silvestre y de repente, pácate, le falló el corazón. Decían. Me integré otra vez al trabajo, resolví asuntos, evacué consultas, redacté informes. Soy verdaderamente un funcionario ejemplar. A veces se me acercan Muñoz o Robledo o el mismo Santini y tratan de iniciar una charla evocativa con prolegómenos de este tipo. Ay, pensar que este trabajo lo hacía Avellaneda. Mire, jefe, esta es anotación de Avellaneda. Yo entonces desvío los ojos y digo, bueno, está bien, hay que seguir viviendo. Los puntos que gané el 23 de septiembre los he perdido con creces. Sé que murmuran que soy un egoísta, un indiferente, que la desgracia ajena no me rosa. No me importa que murmuren. Ellos están fuera, fuera de ese mundo en que estuvimos Avellaneda y yo. Fuera de ese mundo en que ahora estoy yo, solo, como un héroe, pero sin ninguna razón para sentir coraje. Miércoles 22 de enero. A veces hablo de ella con Blanca. No lloro, no me desespero. Hablo simplemente. Sé que allí hay un eco. Es Blanca la que llora, la que se desespera. Dice que no puede creer en Dios, que Dios me ha ido dando y quitando las oportunidades. Y que ella no se siente con fuerzas como para creer en un Dios de crueldad, de un sádico, omnimodo. Sin embargo, yo no me siento tan lleno de rencor. El 23 de septiembre no solo escribí varias veces, Dios mío, también lo pronuncié, también lo sentí. Por primera vez en mi vida sentí que podía dialogar con Él. Pero en el diálogo, Dios tuvo una parte floja, vacilante, como si no estuviera muy seguro de sí. Tal vez yo haya estado a punto de conmoverlo. Tuve la sensación, además, de que había un argumento decisivo. Un argumento que estaba junto a mí, frente a mí. Y que pese a ello, yo no podía reconocer. No podía incorporar a mi alegato. Entonces, pasado ese plazo que Él me otorgó para que yo lo convenciera. Pasado ese amargo, ese amargo de vacilación y apocamiento. Dios recuperó finalmente sus fuerzas. Dios volvió a ser la toda poderosa negación de siempre. Sin embargo, no puedo tenerle rencor. No puedo manosearlo ni con mi odio. Sé que me dio la oportunidad y que no supe aprovecharla. Quizá algún día pueda ser ese argumento único, decisivo. Pero para entonces, yo ya estaré atrozmente ajado. Y esté presente más ajado aún. A veces pienso que si Dios jugara limpio, también me habría dado el argumento que debía usar contra Él. Pero no. No puede ser. No quiero ser un Dios que me mantenga. No quiero un Dios que me mantenga. Que no se decida confiarme en la llave para volver tarde o temprano a mi conciencia. No quiero un Dios que me brinde todo hecho como podría ser uno de esos prósperos padres de la rambla. Podridos en plata, con su hijito pituco e inservible. Eso sí que no. Ahora las relaciones entre Dios y yo se han enfriado. Él sabe que no soy capaz de convencerlo. Yo sé que Él es una lejana soledad, a la que no tuve ni tendré nunca acceso. Así estamos, cada uno en su orilla, sin odiarnos, sin amarnos, ajenos. Viernes 24 de enero. Hoy, a través de todo el día, mientras desayunaba, mientras trabajaba, mientras almorzaba, mientras discutía con Muñoz, estoy ofuscado por una sola idea, desgajada a su vez en varias dudas. ¿Qué pensó ella antes de morir? ¿Qué representé para ella en ese instante? ¿Recurrió a mí? ¿Dijo mi nombre? Domingo 26 de enero. Por primera vez releí mi diario. De febrero a enero. Tengo que buscar todos sus momentos. Ella apareció el 27 de febrero. El 12 de marzo, anoté. Cuando dice Señor, siempre pestañea. No es una preciosura. Bueno, sonríe pasablemente. Algo es algo. Yo escribí eso. Yo pensé alguna vez eso de ella. El 10 de abril. Escribí. Avellaneda tiene algo que me atrae. Eso es evidente. ¿Pero qué es? Bueno, ¿y qué era? Todavía no lo sé. Me atraían sus ojos, su voz, su cintura, su boca, sus manos, su risa, su cansancio, su timidez, su llanto, su franqueza, su pena, su confianza, su ternura, sus sueños, su paso, sus suspiros. Pero ninguno de esos rasgos bastaba para atraerme compulsiva totalmente. Cada atractivo se apoyaba en otro. Ella me atraía como un todo, como una suma insustitutible de atractivos acaso sustituibles. El 17 de mayo le dije, creo que estoy enamorado de usted. Y ella había contestado, ya lo sabía. Me sigo diciendo eso. La oigo diciendo eso. Y todo este presente se vuelve insoportable. Dos días después. Lo que estoy buscando denodadamente es un acuerdo. Es una especie de convenio entre mi amor y su libertad. Ella había contestado, usted me gusta. Es horrible cómo duelan esas tres palabras. El 7 de junio la besé y a la noche escribí, mañana pensaré, ahora estoy cansado. También podría decir feliz, pero estoy demasiado alerta como para sentirme totalmente feliz. Alerta ante mí mismo, ante la suerte, ante ese único futuro tangible que se llama mañana. Alerta, es decir, desconfiado. Sin embargo, ¿de qué me sirvió esa desconfianza? Acabo, ¿acaso la aproveché para vivir más intensamente, más afanosamente, más perentoriamente? No, por cierto. Después adquirí cierta seguridad. Pensé que todo estaba bien si no era consciente de querer y de querer con eco, con repercusión. El 23 de junio me habló de sus padres. La teoría de la felicidad creada por su madre. Quizá yo debiera reemplazar a mi inexorable suegra universal con esa imagen buena, con esa mujer que entiende, que perdona. El 28 tuvo lugar el hecho más importante de mi vida. Yo, nada menos que yo, terminé por rezar. Que dure. Y para presionar a Dios toqué madera sin patas. Pero todo quedó demostrado que Dios era incorruptible. Todavía el 6 de julio me permitía anotar. De pronto tuve conciencia de que ese momento, de que esa rebanada de cotidianidad era el grado máximo de bienestar. Era la dicha. Pero enseguida yo mismo me di bofetadas de alerta. Estoy seguro de que la cumbre es un breve segundo, un destello instantáneo y no hay derecho a prórrogas. Lo escribí fallutamente y, sin embargo, ahora lo sé. Porque en el fondo, yo tenía fe en que hubiera prórrogas, en que la cumbre no fuera solo un punto, sino una larga e inacabable meseta. Pero no había derecho a prórrogas. Claro que no. Después escribí lo de la palabra avellaneda, de todos los significados que tenía. Ahora pienso, avellaneda, y la palabra significa, no está, no estará más. No puedo. Martes 28 de enero. En la libreta hay tantas otras cosas, tantos otros rostros. Viñale, Aníbal, mis hijos, Isabel. Nada de eso me importa. Nada de eso existe. Mientras estuvo avellaneda, comprendí mejor la época de Isabel. Comprendí mejor a Isabel misma. Pero ahora ella no está. E Isabel ha desaparecido detrás de un espeso, de un oscuro telón de abatimiento. Viernes 31 de enero. En la oficina defiendo tenazmente mi vida, o mi muerte, esencial, entrañable, profunda. Nadie sabe qué pasa exactamente en mí. Mi colapso del 23 de septiembre fue para todos una explicable conmoción y nada más. Ahora ya se habla menos de avellaneda y yo no saco el tema. Yo la defiendo con mis pocas fuerzas. Lunes 3 de febrero. Ella me daba la mano y no hacía falta más. Me alcanzaba para sentir que era bien acogido. Más que besarla, más que acostarnos juntos, más que ninguna otra cosa, ella me daba la mano y eso era amor. Jueves 6 de febrero. Se me ocurrió la otra noche y hoy lo llevé a cabo. A las 5 me escapé de la oficina. Cuando llegué al número 368 e hice sonar el timbre, sentí una picazón en la garganta y empecé a toser. Se abrió la puerta y yo estaba tosiendo como un condenado. Era el padre. El mismo padre de las fotos, pero más viejo, más triste, más cansado. Tosí más fuerte para sobreponerme definitivamente a la tos y conseguí preguntar si él era el sastre. Inclinó la cabeza hacia un costado para responder que sí. Bueno, yo quería hacerme un traje, le dice. Me hizo pasar al taller. Me acordé que Avellaneda me había dicho que nunca vayas a hacerte un traje con él, porque los hace todo a la medida del mismo maniquí. Y allí estaba, impreterito, burlón, mutilado, el maniquí. Elegí la tela, enumeré algunos detalles y arreglé el precio. Entonces se acercó a la puerta del fondo y llamó sin gritar. Rosa. Mi madre sabe lo nuestro, me había dicho ella. Mi madre sabe todo lo mío. Pero lo nuestro no incluía mi apellido, mi rostro, mi estatura. Para la madre, lo nuestro era Avellaneda y un amante sin nombre. Mi mujer, presentó el padre. El señor, ¿cómo dijo que se llamaba? Morales, mentí. Cierto, el señor Morales. Los ojos de la madre tenían una tristeza permanente, penetrante. Se va a hacer un traje. Ninguno de los dos usaba luto. Había una amargura liviana, natural. La madre me sonrió. Tuve que mirar hacia el maniquí porque era superior a mis fuerzas soportar esa sonrisa que había sido de Avellaneda. Abrió una libretita y el padre empezó a tomar mis medidas, a dictar números de dos cifras. ¿Usted es del barrio? 75. Dije que más o menos. Se lo pregunto porque me resultó cara conocido. 54. Bueno, vivo en el centro, pero vengo muy a menudo por acá. Ah, con razón. 79. Ella anotaba automáticamente mirando hacia la pared. El pantalón que caiga sobre el zapato, ¿verdad? 1-0-7. Tengo que volver el jueves próximo para la prueba. Había un libro sobre la mesa. Blavatsky. Él tuvo que irse un momento. La madre cerró la libretita y me miró. ¿Por qué vino a hacerse un traje con mi marido? ¿Quién lo recomendó? No, nadie en especial. Estaba enterado de que aquí vivía un sastro y nada más. Sonó tan poco convincente que me dio vergüenza. Ella me miró otra vez. Ahora trabaja poco. Desde que murió mi hija. Nos dijo, falleció. Aclaro. Y hace mucho. Casi cuatro meses. Lo siento, señora. Dije. Y yo. Que lo siento no exactamente como un dolor, sino como una catástrofe. Como un derrumbe. Como un caos. Fui consciente de la mentira. Porque decir, lo siento. Pronunciar este pésame tan frívolo, tan tardío. Era sencillamente espantoso. Era casi lo mismo que decir, falleció. Y era espantoso. Porque todo. Sobre todo porque se lo decía la única persona que podía comprender lo otro. Que podría comprender la verdad. Jueves 13 de febrero. Era el día de la prueba, pero no estaba el sastre. El señor Avellaneda no estaba. Me lo dijo su esposa cuando yo ya había entrado. No pude esperarlo, pero dejó todo listo para que se lo pruebe. Fue a la otra habitación. Apareció con el saco. Me quedó horrible. Después de todo, era cierto que él hacía los trajes a la medida del maniquí. De pronto me di vuelta hacia un costado. En realidad, ella me fue dando vueltas con la excusa de ir colocando alfileres y hacer marcas en tiza. Y quedé frente a una fotografía de Avellaneda que no estaba el jueves pasado. El golpe fue demasiado repentino, demasiado brutal. La madre me estaba observando y sus ojos tomaron buena nota de mi pobre estupor. Entonces depositó sobre la mesa los alfileres sobrantes y la tiza. Y sonrió tristemente, ya segura, antes de preguntarme, ¿usted es? ¿Cierto? Entre la primera y la segunda palabra hubo un espacio en blanco de dos o tres segundos. Pero ese silencio bastó para convertir la pregunta en algo transparente. Era obligatorio responder. Y respondí sin palabras, con la cabeza, con los ojos, con todo mi ser. Dije que sí. La madre Avellaneda apoyó una mano en mi brazo. En el brazo todavía sin manga que emergía de aquel inhábil proyecto de Ilvanes. Después me quitó lentamente el saco. Lo depositó sobre el maniquí. Qué bien le quedaba. Usted quiere saber, ¿cierto? Yo estaba seguro de que no me miraba con rencor, ni vergüenza, ni nada que no fuera una exhausta, sufrida piedad. Usted la conoció. Usted la quería. Y estará atormentado. Yo sé cómo se siente. Siente que su corazón es una cosa enorme que empieza en el estómago y acaba en la garganta. Se siente desgraciado. Y feliz de sentirse desgraciado. Yo sé qué horrible es eso. Hablaba como si se hubiera encontrado con un antiguo confidente, pero también hablaba con algo más que su dolor actual. Hace 20 años se me murió alguien, alguien que lo era todo. Pero no se murió con esta muerte. Simplemente se fue del país, de mi vida. Sobre todo de mi vida. Es peor esa muerte, se lo aseguro. Porque fui yo quien pedí que se fuera. Y hasta ahora nunca me lo perdoné. Es peor esa muerte. Porque una queda aprisionada en el propio pasado, destruida por el propio sacrificio. Se pasó la mano por la nuque. Yo pensé que iba a decir, no sé por qué le cuento a usted esas cosas. Pero en cambio agregó, Laura, era lo último que me quedaba de él. Por eso siento otra vez que el corazón es una cosa enorme que empieza en el estómago y acaba en la garganta. Por eso sé lo que usted está pasando. Acercó una silla y se sintió extenuada. Yo pregunté, ¿y ella? ¿Qué sabía de eso? La madre respondió, nada. Nada. Laura no sabía absolutamente nada. Yo soy la única dueña de mi historia. Pobre orgullo, ¿verdad? De pronto me acordé. ¿Y su teoría de la felicidad? Sonrió casi indefensa. También le contó eso. Fue una hermosa mentira. Un cuento de hadas para que mi hija no perdiera pie. Para que mi hija se sintiera a vivir. Fue el mejor regalo que le hice, pobrecita. Lloraba con los ojos en alto, sin pasarse las manos por la cara. Lloraba con orgullo. Pero usted quiere saber, dijo, ¿cierto? Entonces me contó los últimos días, las últimas palabras, los últimos momentos de Avellaneda. Pero eso nunca será notado. Eso es mío. Incorruptiblemente mío. Eso estará esperándome en la noche, en todas las noches. Para cuando yo retome el hilo de mi insomnio y diga, amor. 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 Viernes 14 de febrero. Me acuerdo que Avellaneda decía, se quieren, de eso estoy segura. Pero no sé si ese es el modo de quererse que a mí me gusta. Sábado 15 de febrero. El amigo de Esteban me telefonó para avisarme que mi jubilación está en pronta. El primero de marzo ya no iré a la oficina. Domingo 16 de febrero. Esta mañana fui a buscar el traje. El señor Avellaneda estaba terminando de plancharlo. La fotografía llenaba la habitación y yo no pude dejar de mirarla. Es mi hija, dijo. Mi única hija. No sé qué le contesté, ni me importa acordarme. Murió hace poco, dijo. Otra vez volví a escucharme pronunciar. Lo siento. Cosa curiosa, agregó enseguida. Ahora pienso que estuve ajeno a ella. Que nunca le demostré cuánto la necesitaba. Desde que era chiquilina fui postergando la gran charla que me había prometido tener con ella. Primero yo no tenía tiempo. Después ella empezó a trabajar y además soy bastante cobarde. Me asusta un poco, sabe, sentirme sentimental. Lo cierto es que ahora no está. Y yo me he quedado con esta carga en el pecho. Con esas palabras, no natas, que hubieran podido ser mi salvación. Por un momento dejó de hablar y contempló la foto. Muchas veces pensé que ella no había heredado ni un rasgo mío. ¿Usted le encuentra alguno? Yo mentí. Un aire general. Puede ser, dijo. Pero en el alma sí era como yo. Mejor dicho, como fui yo. Porque ahora ya me siento vencido. Y cuando uno se deja vencer, se va deformando. Se va convirtiendo en una grosera parodia de sí mismo. Mire, esta muerte de mi hija fue una mala jugada. Del destino o del médico no sé bien. Pero estoy seguro de que fue una mala jugada. Si usted la hubiera conocido, se daría cuenta de lo que quiero decir. Yo pestañeé unas diez veces seguidas, pero él no ponía atención. Solo en una mala jugada se puede explicar que a una muchacha sí se hubiera muerto. Era. Como puede explicarle, un ser limpio y a la vez intenso y a la vez pudoroso de su intensidad. Era un encanto. Yo siempre estuve convencido de que no merecía esta hija. La madre sí la merecía. Porque Rosa es un carácter. Rosa es capaz de enfrentarse con el mundo. Pero a mí me falta decisión. Me falta estar seguro. ¿Usted alguna vez ha pensado en el suicidio? Yo sí. Pero nunca podré. Y eso también es una carencia. Porque yo tengo todo el cuadro mental y moral del suicida, menos la fuerza que se precisa para meterse un tiro en la sien. Tal vez el secreto resida en que mi cerebro tiene algunas necesidades propias del corazón y mi corazón algunas exquisiteces propias del cerebro. Otra vez se quedó inmóvil. Esta vez con la plancha en alto mirando la foto. Fíjese en los ojos. Fíjese cómo sigue mirando. Por sobre la costumbre. Por sobre su muerte. Si hasta parece que lo miran a usted. La frase quedó sola. Yo quedé sin aliento. Él se quedó sin tema. Bueno, ya está, dijo doblando cuidadosamente el pantalón. Es una buena tela peinada. Mire que bien se plancha. Martes 18 de febrero. No iré más al 368. A la casa de Avellaneda. En realidad no puedo ir más. Jueves 20 de febrero. Hace tiempo que no veo a Aníbal. No sé nada de Jaime. Esteban se limita a hablarme de temas generales. Piñale me llama a la oficina y yo hago decir que no estoy. Quiero estar solo. A lo sumo puedo hablar con mi hija. Y hablar de Avellaneda, claro. Domingo 23 de febrero. Hoy, después de cuatro meses, estuve en el apartamento. Abrí el ropero. Estaba su perfume. Eso que importa. Lo que importa es su ausencia. En algunas ocasiones no puedo captar los matices que separan la inercia de la desesperación. Lunes 24 de febrero. Es evidente que Dios me concedió un destino oscuro. Ni siquiera cruel. Simplemente oscuro. Es evidente que me concedió una tregua. Al principio me resistí a creer que eso pudiera ser la felicidad. Me resistí con todas mis fuerzas. Después me di por vencido y lo creí. Pero no era la felicidad. Era solo una tregua. Ahora estoy otra vez metido en mi destino. Y es más oscuro que antes. Mucho más. Martes 25 de febrero. A partir del primero de marzo no llevaré más esta libreta. El mundo ha perdido su interés. No seré yo quien registre ese hecho. Hay un solo tema del que podré escribir, pero no quiero. Miércoles 26 de febrero. ¿Cómo la necesito? Dios había sido mi más importante carencia. Pero a ella la necesito más que a Dios. Jueves 27 de febrero. En la oficina me quisieron dar una despedida y no acepté. Para no incurrir en grosería, armé una excusa muy verosímil a base de problemas familiares. La verdad es que no puedo imaginarme cómo el desabrido motivo de una cena alegre, ruidosa, con bombardeos de pan y vino derramado. Viernes 28 de febrero. Último día de trabajo. Nada de trabajo, claro. Me lo pasé dando apretones de manos, recibiendo abrazos. Creo que el gerente desbordaba de satisfacción y que Muñoz estaba realmente conmovido. Allí quedó mi mesa. Nunca pensé que me importara tampoco desprenderme de la rutina. Los cajones quedaron vacíos. En uno de ellos encontré un carnet de avellaneda. Ella lo había dejado para que registráramos el nombre de su ficha personal. Me lo puse en el bolsillo y aquí está. La foto debe tener unos cinco años, pero hace cuatro meses ella era más linda. Otra cosa ha quedado en claro y es que la madre está en un error. Yo no me siento feliz de sentirme desgraciado. Me siento simplemente desgraciado. Se acabó la oficina. Desde mañana y hasta el día de mi muerte el tiempo estará a mis órdenes. Después de tanta espera, esto es el ocio. ¿Qué haré con él? Fin Montevideo, enero a mayo de 1959 La tregua Por Mario Benedetti Y nos hizo llorar el desgraciado Lee Bueno Espero que lo hayan disfrutado. Yo lo disfruté leer Y lloré Como habrán llorado Y llorído